¡Suscríbete al canal! Sin mi audio, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es el juego al final y, por cierto, qué interesante que está, cómo se está poniendo. Tenemos muchas misiones, mucho que hacer. Es un juego, la verdad es que, bueno, puede salir mundo abierto que te da muchísima libertad. Bueno, aquí tenéis mi camión que cambié. Fijaros cómo lo tenía y, bueno, pues encontré este aquí y cambié todo. Entonces, como siempre, para ponernos un poco al día, vamos a ver qué encargos tenemos. Tenemos unos encargos, bueno, un poquito más... Tenemos este de la pluma, tenemos este de los materiales, tenemos este de resinas... Y, si no recuerdo mal, tenía uno que era... Que era ir a esta zona, ¿no? A la montaña, por aquí arriba. A ver, ¿qué tenemos en correo? Bueno, tenemos unos cuantos. La Cosplayer. Dice que debería ir a hablar con ella, si no lo he dicho ya. Es una persona bastante interesante a su modo. Bueno, estuve hace poco, precisamente, donde era Cosplayer. Artesano. Nuevas granadas hemáticas. ¿Qué tal va la lucha? ¿Sanos usado de las granadas que te di? La verdad es que me estoy pensando lo de producirlas en masa. Has hecho un vistazo de por dentro, las destripé, por así decirlo, y vi que están equipadas con un regulador que limita la cantidad de sangre que drenan de tu cuerpo. Cuando no te encuentras bien del todo. Es cosa de la buena de mama, siempre pensando en los demás. Dicho esto, vas a toparte con EV cada vez más duros. Así que me tomo la libertad de hacerles algunas modificaciones. Ahora son más potentes, pero también consumes más sangre. Lo que produce el riesgo de anemia. El chatarrero. Dice que el matrimonio es una mierda. Sigues rompiendo los cuernos. ¿San? Nunca echas de menos tener un poco de compañía. Yo antes sí, pero ya no. Aunque entre nosotros. No podía pensar que la vida era más fácil cuando estaba solo. Podía hacer lo que me daba la gana sin que nadie protestara e incordiera por cada gilipollez. Joder, ¿por qué cuando tiene que ser tan quisquillosa? Te juro que para allá no hago nada bien. Tendrías que haber visto la bronca que tuvimos la otra noche. Pues esto nos va a durar poco, ¿no? Por lo que veo. Nos estamos autodestruyendo. Antes de que vinieses, la gente culpaba a Bridges de nuestros problemas. Decían que éramos el objetivo de los terroristas por su culpa. La verdad es que hay muchísima información. Los materiales se han vuelto una pieza. Vale. Entonces, ahora mi duda es que yo juraría haber visto una misión. No sé si fue aquí o a lo mejor fue en el centro de Sur Lake. No, en Sur Lake no. En... Voy a coger este porque voy a tener que ir cerca. Vale. A lo mejor fue en otro sitio donde estaba esa misión y no la llegué a coger. Puede ser. Podría ser. Bueno. Digo que es que tal vez puede ser que sea aquí. Eh, ¿dónde estaba? A ver. Eh, que tengo un pequeño lío. A ver en ver. Aquí está la cosplayer. Que fuera aquí, en el centro de distribución. ¿Dónde estaba esa misión? Podría ser. ¿Dónde está? No, espera, bro. Aquí había otro centro. A ver, a ver, a ver. Esa es la granja. Aquí está la estación meteorológica. Sí, sí, sí. Puede ser allí. Vale. Bueno. Es muy fácil, eh. Como estáis, como veis. Dejarse llevar por el juego. Por cierto, ya vimos en el último vídeo que tenemos una nueva función del Odra Drek. Que es la función de ver a través de las paredes si hay mulas, etcétera. Y creo que también nos ayuda para contrarrestar el pin de alarma que tienen ellos. Por cierto, quería volver allí porque quiero coger una cantidad bastante grande de materiales que no van a venir bien para construir carreteras. Me está siendo más cómodo moverme con el camión. Sobre todo para distancias largas, ¿no? Este buzón de las mulas había bastantes cosas que me quiero llevar. Sobre todo esto. Sobre todo todo lo que es cerámica. Ah, mira. Esto era para el granjero. Lo voy a haber cogido antes. Uh, todo esto. Si lo puedo meter en el camión. Ah, lo tengo que soltar. ¿Porque no tengo el camión al lado o qué? Bueno, ahora lo cojo y lo he metido en el camión. No sé si puedo llevar todo, ¿eh? Ostras, que vienen. Sí que vienen, tú. Coño, estos disparan... Estos disparan ya armas de fuego, ¿eh? Joder, la que hemos liado aquí, ¿no? Oh, no. Estos disparan ya armas de fuego. ¿Más o qué? Sí. Joder, estos disparan armas de fuego, tú. Es que es claro, si les disparo con armas de fuego, el problema es que ya sabéis lo que pasa luego. No sé qué llegó aquí, ¿eh? No sé si. No sé si. No sé si. No sé si me dejamos aquí. Dale, enche, ¿cuántos vienen, no? Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¿Ya están todos o qué? Dale, dale, dale Vamos a meter todo lo que podamos en el camión ¿Por qué vamos hasta las trancas, eh? Vale Vale Y vamos a coger más Vamos a meter todo esto al camión No sé si la capacidad, la verdad Bueno No sé si la capacidad, la Vale, y a ver si me deja meter más Que todo esto lo vamos a usar para reconstruir carretera Vale Pero si, si, me estaban disparando con asmas de fuego Claro, la cuestión es, si yo ya respondía con asmas de fuego Pues claro, obviamente al matarlos Ya sabéis que no se les puede dejar ahí Que se descomponga el cuerpo Vale Gracias por ver el video Al camión Vamos a ver Esto, esto Esto y esto Y esto y esto también Vale Pues venga Ya sabéis que otra función que tenemos del otra deck es A ver si me acuerdo Este ¿Lo ves? Activar el generador ¿Lo veis? Está bastante bien Vale, y ahora Lo ves A ver Acabándalo La right Exgame En Vamos crise ¡FCquer En Xquadilla Pero aquí no hay para hacer carretera Buzón, generador No No sé dónde estará por aquí la asfaltadora Pero claro, tenemos que ir ahora Tenemos que ir hacia allá, hacia el sur Lake Knock City Ahí está el este meteorológico Lake Knock City Por aquí vinimos No sé si recordáis Creo que vinimos por aquí Si no me equivoco Si, 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 si Venimos por aquí Y por ahí se sube a la Esta meteorológica A la estación meteorológica Se sube por ahí Por aquel camino de allí Sí, míalo Refugio Buzón Vale Oye, oye, oye Nuevoodoo No me equivoco Estoy un poco perdido ahora No sé por dónde vinimos Asfaltadora Pues puede ser que fuera por ahí abajo Además es que le llamamos a tope el camión Entonces claro, eso se nota también Me estoy liando Tengo que mirar a pie Porque no sé por dónde crucé Sé que crucé por un sitio con el camión O sea que si sigo un poquito más Puedo bajar por ahí Bajo por ahí y cruzo el puente Vale Vale En marcha No es la primera vez que dejo un camión En un sitio que no puedo luego moverlo Espero que no Vale, vale, vale La verdad es que se ve bonito Otro camión aquí ¿Cómo se levanta, eh? Está todo pensadísimo en este juego ¿Cómo se levanta, no? Claro, esto es una asfaltadora Pero a ver No sé si usarlo aquí O me vendrá bien en otro punto Cuando está en azul Naranja Esto está en azul Bueno, de momento aquí no lo voy a usar Porque No lo voy a usar 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 Vale Entregamos esta Un cargo estándar Número 229 Me vamos a pasar la cinemática Como nuevo Me quito el sombrero Vale Yo no estoy a 39 horas jugadas A ver con el bot ¿Qué podemos hacer? Pues venga Para el anciano Que luego me tengo que desviar más Que vaya el robot Y... vale Ah, miradlo Aquí está ¿Lo veis? Es desde aquí Dice Los ataques terroristas Han aislado La parada al norte De Monta Knoch City Lleva materiales de construcción ¿Qué podemos hacer? Es que además tenemos bastantes Granadas de humo, granadas de humo Bomba aturdidora Granada Fusiles de asalto Pues de momento todo al camión Ya veré luego lo que cojo del camión Y ya me muevo con eso Vale Vale La ingeniera me desvía un poco Porque tengo que ir al otro lado A ver Tengo unos cuantos para el ingeniero El anciano me desvía más El artesano sí que me pilla más cerca El artesano sí que me desvía El artesano sí que me desvía mucho La ingeniera no Bueno Podría coger los del ingeniero Y los del artesano Y los del artesano sí que me desvía mucho es que es la caña, el camión todo lo que cabe vale, eso lo reciclamos vale vale pues venga, vámonos fijaros el detalle, como se cambia de posición ¿eh? vale ¿Quién no llega a la carretera o qué? Puede ser que se haya quitado la carretera otra vez. ¿Quién no llega a la carretera o qué? 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 ¿Hay mulas por aquí o qué? ¿Lo ves? Pin de escáner enemigo anulado. Si justamente lo lanzamos... ¿Cómo va? No lo ha visto, ese anulador de escáner. ¿Quién no llega a la carretera o qué? ¿Quién no llega a la carretera o qué? La carga supera su capacidad. ¿Qué carga? ¿Quién no llega a la carga que llevo yo o la carga del camión? ¿Quién no llega a la carretera o qué? ¿Quién no llega a la carretera o qué? ¿Quién no llega a la carretera o qué? No sé. ¿Quién no llega a la carretera o qué? ¿Quién no llega a la carretera o qué? ¿Quién no llega a la carretera o qué? Ada 150. ¿De qué sabía eso los vehículos que tienen a carretera o qué se le desee? No puedes usar vehículos si las llevas. Entiendo que es algo que llevo yo. la plataforma del camión llena se soltará el exceso de carga o sea que sigue hasta el camión a tope pero yo antes, joder, si venía antes en el camión montado y solamente cogí una cosa no sé no sé no sé, no sé por qué, si simplemente he cogido una cosa me deja coger el vehículo pero porque está a tope el vehículo o porque o porque o porque yo llevo muchas cosas, es que no lo sé, puede ser porque le he metido de todo al camión que fíjate todo lo que llevo, eh, madre de dios llevo CQPS, escaleras, pistolas, llevo de todo voy a ver si, voy a ver si con esto vale o qué pasa ah, ahora sí puedo pues venga, dejo eso, no pasa nada, si voy cargado o sea, no importa ah un tar un tar un tar un tar un tar hay un centro de mulas allí arriba aquí hay unos cuantos qué buzón, buzón y asfaltadora está aquí y asfaltadora está aquí mirad, me han visto si nos dejan, claro aquí hay unos cuantos si me dan nos bloquean hijos de perra mira cómo funciona esto me están buscando obviamente no me ven no, cómo para que si te ven sí 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 Quedarles que se levantan O sea, estaba escondido Y aún así me ha visto, ¿eh? Yo pensaba que con el Scanner ese no te podían ver Con lo que montabas ahí De otra deck Hostias, cómo pesa Hostias, cómo pesa Hostias, cómo pesa No quieren que vaya aquí Hostias, cómo pesa Vamos a dejar primero aquí Lo que tenemos traído para este Coño, está lleno esto Ah, estos son los que nos daban, ¿no? Los portadores Ah, que lo tengo en el camión o qué No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé yo creo que es esto lo de la silicona vale encargo número 451 silicona de alta calidad fabricada por Fai eh Sam ¿cómo va todo? vaya no habrá sido fácil llevar todo esto no habrá sido fácil para que lo sepas he apartado algo para ti puede que te venga mejor que a mí cógelo cuando quieras vale granadas emáticas personalizadas alemán no habrá sido fácil no habrá sido fácil Vete en acción, me da esperanzas. Sigue así, Sam. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Y para el ingenio también llevo cosas. Lo que pasa es que me pilla al otro lado, ¿no? A ver a cuánto está, más o menos. Bueno, tampoco está muy lejos. A lo mejor en la moto. Estos son los hologramas del Horizon Zero Dawn. Es gracioso, la verdad. Vale. Y esto un momento, a ver... Vale. 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 No, cuidado, cuidado, cuidado Difícil la moto, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las armas se bloquearán durante la visita Carga verificada, granas Ah, me alegro de verte Joder, ¿has cargado con esto solo? Bueno, pues ha entregado, estándar 445 Dice, ah, mira Datos de diseño para esos esqueletos reforzados nivel 3 Hologramas Nuevos datos de entrevista El paraguas y el traje de fragile Red killer aumentada Ya, es que siempre hay encargos, ¿eh? El ingeniero artesano, hombre, este le podría coger porque tengo que volver a donde el artesano Lo agradezco, ¿eh? Gracias por ver el video. Vale, pues vamos a hacer uno, ¿no? Nuestro esqueleto nivel 3. Perfecto, pues ya hemos puesto el exoesqueleto. Y... Vamos a coger la moto y volvemos. Vamos a coger la moto. Si está la moto. Si, si está allí. Vamos a coger la moto. 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 Vamos a coger. Vamos a coger la moto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, encargos 175, 176 al artesano. Bueno, nivel 186. Para que lo sepas, he apartado algo para ti. Puede que te venga mejor que a mí. Cógelo cuando quieras. Vale, granadas semáticas personalizadas. Verte en acción me da esperanzas. Sigue así, Sam. Muy bien. Nuevo encargo disponible. A ver, aquí tenemos los bots. ¿Otro encargo al ingeniero? Aquí están todo el rato un lado para otro. ¿Y este también al ingeniero o qué? Venga, ese que se ve al estudio aquí, tal. Ten cuidado ahí fuera. Vale, entonces, claro, la misión que tengo ahora... ¿Dónde es exactamente? Es aquí. Nunca me acuerdo de usar este modo de vista para ver el... El nivel orográfico. El nivel orográfico. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Porque tenemos que llevar esto... Vale, y luego... Vamos a ver... y el camión lo que voy a cogerme espera, ¿no existe mi camión? no, no es este, ¿no? ¿cómo que no? camión vacío ¿y mi camión? ¿dónde están dulces? no entiendo ¿he perdido todo lo que tenía en un camión? qué raro, ¿no? ese camión vacío pero si yo tenía un camión aquí con un montón de cosas no sé, a lo mejor al dejarlo irme con la moto ¿puede ser que alguien llegue y se lo lleve? pues puede ser lo hemos tenido de todo ahí en el camión qué raro sí, sí, no está no está el camión, ¿no? no no entiendo vacío pero cuando veníamos para acá sí que estaba bueno, en cualquier caso voy a hacer la pausa que ya llevamos un ratito jugando y no sé lo mismo nos hemos quedado sin el camión y sin toda la carga que teníamos pero cuando veníamos en la moto yo juraría que sí que he visto que estaba ahí todo o no lo sé a lo mejor al dejarlo es como que te lo roban o algo bueno, podría ser joder, pues ya va y todo ahí en el en el camión pero bueno ¿qué se va a hacer? bueno gente, como siempre agradeceros vuestra compañía nos vemos aquí en el próximo vídeo un fuerte abrazo cuidaros, chao